hola bueno aquí comenzando un poco el tema de la comunidad bueno vamos a ver vamos a hacer algo vamos a ir mostrando por parte porque tengo dos manos necesito las manos para la cámara y para asegurarnos lo dicho y para recortar también así que bueno este es la cebolla en fin ahí vamos bueno a ver si me sale no sé tengo que sujetarla con algo a ver cómo voy con la pera bueno no se puede ok una posición bueno vamos cortando cebollita como para sofreír bueno la salta ahí calientita un poquito de aceite un chorrito más se acabó ni problema ok y ahora veremos entonces tomamos la cebollin aquí lo vamos otro más va queriendo dijo ahí queda un poquito ahí va no veréis damos dos así que bueno ahora elegimos la cuchara correcta correcta pero yo soy derecha así que tengo que tomar el celular con esto mira vamos animando esto 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 bueno se va a ir ahí ahí ok ahí quedamos bueno acá la televisión verdad que va a ser este pimiento rojo amarillo vamos a cortar un poquito como para ir adicionando vamos a cortar miento rojo ok cachito de pimiento amarillo todo bien lo vamos no va a usar todo bueno el pimiento así que va bueno chido 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 Ok, tenemos pimiento rojo por un lado, amarillo por el otro, vamos a agarrar y el video va a agarrar, pimientos amarillos, rojos, amarillos, los restitos que quedan, bueno, otra vueltecita, y ya estamos otra vez, bueno, yo le agregue ajo, condimente con ajo, orégano, un poco de pimienta blanca, sal, y ahí, dándole un poquito de vuelta y vuelta, ahora voy a preparar lo que es esto, que va a ser un salmón, así que bueno, yo voy a cortarle lo alimentar y preparar, bueno, como veréis, ya tengo aquí mi bife de salmón, ya, mi trocito, es un diésel, así que bueno, ahora queda un poco de condimentado, sal, sal alimentar, como saben decir, y ya, mi trozo, sal, 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 sal. Bueno, ya, más o menos por ahí, un poco de pimienta, pimienta, esta negra, de un solo lado nomás, para que no invada tanto, ahora, a destruir un poco, en fin, ahí estaríamos, más o menos, mientras, voy a dar una vueltecita ahí, y ahora, esto, lo vamos a, reservar, y, vamos a usar la misma sartén, para, el, bueno, vamos a usar la enjadura, con la narita, videoridad, videorrealidad, y estamos, bueno, la verdad que, manejar, con una mano, una cosa con la otra mano, la otra es un poco engorroso, en fin, quedamos la superficie, y bueno, otra vez, fuego, y ahí vamos, bueno, ya un ratito ya se ha secado, ya, vamos a poner, un poquito de aceite, en fin, video verdad, hacemos circular, de un lado para el otro, bueno, ponemos acá, y como está, tenia que haber empezado a girrar, me parece, bueno, ya está, pero, la sartén estaba ganando, lo que estaba frío era el aceite, en fin, pero ya empezó, pero ustedes saben que el pescado es una cosa que no puede finarla mucho, vuelta y vuelta y ya está, no, en fin, ahí, a ver, circula, un poquito, bien, 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 bueno, lo di vuelta, como ven, ya, un poquito ya más fácil, le voy a sacar un poquito de agua, el aceite, y después lo voy a poner de vuelta, en fin, por ahí va, el video, la actividad, así que bueno, vamos, bueno, voy a cambiar el color, es que lo di vuelta otra vez, en la misma, voy a necesitar las dos manos, pero bueno, ahí va, vuelta y vuelta, esta es la segunda vuelta para este lado, así que ya, después le doy la última vuelta, y ya, quedaría, así que bueno, en fin, vamos a ir calentando, y dos, mínimo, así que bueno, ahí, en fin, más queriendo, está soltadito, soltadito, está soltadito, ahí viene, ahora lo voy a dar de vuelta, ahí está, hay mucho que yo también, bueno, hay mucho que yo, así que, tenemos, que vamos a ver. Bueno, ya lo voy a dar de vuelta, y le puse, que tenía, que voy a dejar de arriba, un poquito más, y, ya, rotazo, pongo un poquito, debajo de fuego, bueno, volvemos con vídeo, verdad, en realidad, aquí tenemos, todavía el sol no, ya, ahí lo voy a dar de vuelta, acá, la pinta que tenía, en fin, a ver si veo floja, se mueve, el vídeo, que ya están, por una mano se me complica todo, a ver, bueno, vamos a darle vuelta, bueno, acá volvemos, ya lo di vuelta, puse, está casi toda la verdura, abajo, un poquito, que suave, lo puse arriba, el vídeo, ya está ahí, ya está ahí, el vídeo, fue hervido, después le escurrí, le escurrí, le saqué el agua, es que hay que secar un poquito, y ya estaba, ya cocido, pero le di un toque después de, de, con aceite, un poquito de, da lo vuelto, un poquito de margarina, y ahí, bueno, ya está, ya está, ahí también, y volvemos con el emplatado, ok?